La proximidad de las comuniones nos invita a visitar y recorrer el local de Crocantes. Nuevamente este año ya nos estamos preparando para la primera comunión con nuevos modelos de estampas, recuerdos y todos los accesorios que se necesita para un evento tan especial. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo usual? Lo usual son estampas, son recuerdos que generalmente las nenas se intercambian cuando hacen el evento. Después lo que sean accesorios para la decoración, para una reunión de la casa que serían los centros de torta, también los accesorios personales, los moños para las nenas, las vinchas, que este año hemos hecho diseños exclusivos de la casa. Y para los varones el tema de brazaletes. Globos amarillos y blancos. Globos amarillos y blancos, globos cristales, todo lo que sea accesorio para comunión. Este año también volvieron las guirnaldas que quedan muy lindas. Y piñatas estamos viendo también. Sí, sí, porque generalmente están armando el evento como fuere un cumpleaños. Entonces, bueno, nos estamos adaptando al gusto de cada uno, así que este año trajimos modelos nuevos y muy lindos, así que los invitamos a que pasen por el local. Y venir con tiempo siempre tiene sus ventajas. Sí, es así, porque Crocante hace muchos años que ha implementado un sistema de crédito de la casa, donde viene el cliente y nosotros le hacemos el presupuesto acorde a la situación de cada uno y deja una seña y va pagando de a poquito hasta que llegue el evento. Y si piden algo que ustedes no tienen, le fabrican. Y los escuchamos y diseñamos. Es lo que nos caracteriza aquí en la casa y año a año los clientes nos van exigiendo y vamos mejorando de a poco. Gracias como siempre. Muchas gracias por estar. Gracias. Gracias. Gracias.